¿Qué pasa si las vacunas no llegaban a Cantabria y no llegaban a España? Hace una semana, y no era premonitorio por mi parte, dijimos que si las vacunas no llegaban a Cantabria, no llegaban a España, lo era simplemente por una sencilla razón, porque no habían sido pagadas las vacunas. Pero más adelante seguiremos con el tema de las vacunas y su impago. Ahora me importa un poco hacer mención al ataque que está realizándose por los llamados partidos de la oposición al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez. No sabemos todavía muy bien a qué se debe ese ataque y esa petición constante y continuada de pedir la dimisión del señor Rodríguez. Porque el señor Rodríguez, nosotros le estamos siguiendo desde que tomó posición y está haciendo las cosas medianamente bien, medianamente correctas. Es más, no se puede hacer más de lo que está haciendo. Es cauto y además se expresa con mucha claridad y normalmente no está mintiendo. Hombre, si de mentir se habla, tendríamos que apuntar al señor Illa y al señor Simón, que son unos perfectos mentirosos ineptos que confunden a la opinión pública desde el primer día en que se han puesto al frente de la comunicación de la pandemia. Pero es que además me importa también resaltar un hecho fundamental, que es los medios de comunicación, cómo se expresan últimamente. Si se refieren a la vacuna, se habla no de cuántas vacunas se han puesto a los ciudadanos de España, sino que las comunidades autónomas han puesto el 90% de las vacunas disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una especie de autoengoño para seguir confundiendo la opinión pública. Se tiene que hablar con claridad, se tiene que hablar directamente al ciudadano y decir de nuestras carencias, que son muchas. Bien, si seguimos con el tema de las vacunas y que nosotros dijimos, apuntamos hace una semana, de que si no llegan las vacunas es porque no se pagan, ahora, en esta semana, nos han dado la razón. No solamente no existe un contrato normal de cláusulas y condiciones, sino que se trata de contratos con Pfizer, contratos declarativos, contratos sin cláusulas ni condiciones, contratos de principios. Pero de principios no se va a ninguna parte. Con promesas de que voy a suministrar las vacunas de tal a tal fecha, cuando no se adelanta el dinero, difícilmente después se puede obligar a las empresas a que realmente surtan y provean de vacunas a los españoles. Hay demasiada confabulación en todo este tema, se está haciendo todo muy mal. Cualquier día el señor Urkulu, nuestro vecino vasco, va directamente a Pfizer y compra las vacunas, porque la Unión Europea dice que está comprando, pero aquí no llegan las vacunas. Quizá España, quizá sus ministros, incluso ahora tenemos a la ministra que sustituye al inepto. Y ahora toca que la señora ministra Darias, que ha recogido el portafolio de la ineptitud del señor Illa, se reúna con los consejeros y les prometa el oro y el moro. Aquí no valen promesas, aquí las vacunas no llegan porque no se pagan. Y si no, miren ustedes, el Reino Unido que está vacunando a los suyos. Miren ustedes a los saudíes, a los de Abu Dhabi, a toda esta gente, porque pagan las vacunas. Nosotros, digo yo, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, paga 24 euros por vacuna, doble. Israel ha vacunado ya prácticamente a su población y ha pagado 39 euros. Las cosas no son siempre como parece. Gracias.